Mezclando en vivo, DJ VOLA DJ VOLA DJ VOLA Mezclando toda tu música en vivo Mezclando toda tu música en vivo DJ VOLA Un, dos, tres, ritmo Ok, Corral Mezclando toda tu música en vivo Ok, Corral Mezclando toda tu música en vivo Mezclando toda tu música en vivo Ok, Corral Mezclando toda tu música en vivo Ok, Corral Bienvenidos al Ok, Corral Ok, Corral de Oklahoma City Music, please Go Go Music, please Go Music 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 Go Music Go Music 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 El pari se pone el cuencho, con el sonido costeño, la ropa se prende en serio. Con el sonido costeño, el pari se pone el cuencho, con el sonido costeño, la ropa se prende en serio. Con el sonido costeño estamos reventando y acota la costa, se encuentra bailando con el sonidito, levanta las manos, dale morena, sigues dando llano, sonido costeño yo traigo pa' ti. Si no te levantas iremos por ti, queremos bailar, queremos gozar, vamos para arriba y vamos a brincar. Y brincale, brincale, brincale mami, brincale, brincale, brincale nena, brincale, 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 brincale morena, mira que la fiesta ya se puso buena. Y brincale, brincale, brincale mami, brincale, brincale, brincale nena, brincale, brincale, brincale morena, esta gigante en la posadera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!